La fe incondicional se mantiene firme ante la adversidad, pues no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios, quien nos acompaña aún en la hora más dura. La fe incondicional sabe que vendrán tiempos difíciles donde adversarios y contrincantes tratarán de interrumpir nuestra relación con Dios. Sin embargo, se mantiene firme aún en medio de un ambiente hostil. La fe incondicional es necesaria hoy cuando enfrentamos una cultura postmoderna que, más que anticristiana, es pagana, dando paso a todo tipo de devoción religiosa y partiendo del supuesto de que cada persona tiene su propia verdad. Hermanos, hermanas, hoy Dios nos llama a cultivar una fe incondicional, una fe que se mantenga firme aún en medio de la adversidad. Dios nos llama a seguir adelante, a crecer en la fe, sabiendo que podemos confiar en el futuro brillante que Dios nos va a dar. Sin embargo, aún si el futuro no fuera lo que esperamos, de todos modos, nos vamos a mantener firmes en la fe de Jesucristo. Tenemos fe en Él y si no recibiéramos lo que esperamos, también tendremos fe en Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.